¿Sabía usted que hoy el Perú será escenario de una boda real? Alessandra de Osma, bautizada por la prensa española como la princesa de los Andes, se casará con Christian de Hanover, un príncipe alemán que pertenece a una de las dinastías más antiguas de Europa. Ya está todo listo para el festejo peruano. La celebración empezó ayer, jueves 15, con un cóctel en un distinguido restaurante de San Isidro. Y el enlace religioso se dará al mediodía en la Basílica de San Pedro, en el centro de Lima. Después, seguirá un almuerzo en el Club Nacional y un cóctel en la Casa Berkemeyer. Finalmente, el sábado por la noche, todos bailarán en una fiesta oficial del Museo Pedro de Osma, propiedad de la familia de Sasa. Aunque no se sabe quién diseñará el hermoso vestido de la novia, la prensa internacional especula que Alessandra utilizaría una de las más impresionantes tiaras de la Casa Hanover. La elegida sería la diadema floral, que perteneció a la reina Victoria, bisabuela del novia. La pareja ha pedido a los invitados no compartir fotos en redes sociales. Ya han dispuesto todo tipo de seguridad para ellos, ya que en la enorme lista figuran las nuevas generaciones de la dinastía Grimaldi, como los hijos de Carolina de Mónaco, incluida Alejandra, la pequeña que tuvo con el príncipe Ernesto, padre del novio. Será una boda muy a la peruana, pero sin perder el estilo español, ya que la pareja está afincada en Madrid desde hace cuatro años. Por eso, las invitadas a la boda de ensueño utilizarán delicados tocados para la vocación. No hay que olvidar que la pareja ya se casó por civil en noviembre del año pasado. La abogada y empresaria tuvo una discreta celebración en Londres, en la oficina de registro de Chelsea y Westminster. En esa elegante cita, no faltaron los hermanos Andrea, Pierre y Carlota Casiragui. Tampoco la madre del novio, la heredera suiza Chantal Hochul. A pesar de la sencillez de la ceremonia, Sassá brilló con un vestido de Chanel y zapatos Acuazurra. Después de firmar las actas matrimoniales, todos pasaron a una recepción en el lujoso Hotel Ritz de Londres. La abogada se convirtió así en su alteza real, princesa de Hanover y duquesa de Brunswick-Lunenburg, título que también ostenta Carolina de Mónaco, hija de Grace Kelly. El gran ausente de la gala sería el padre del novio, el polémico príncipe Ernesto, que tampoco estuvo en la boda civil. Él es una parte vital de la casa Hanover, que estuvo casi dos siglos en el trono de Inglaterra. ¡Suscríbete al canal!